¡Chaito! Agradecer con la veterinaria Rosy Saldana y bueno, a la espera de que nos indique por parte de Rosy Saldana, que es la Presidenta del Grupo de Arraste de la Cámara, que le demos el inicio y empece a apagar a la cosa. Así que todos aquellos que quieran, o el público general que quiera ver este concurso, se lo van colocando en las zonas periodistas para ello. Bueno, pues comienza el primer participante, Samuel Hernández Pérez. Recordamos, novillas de cuarta categoría, tres sacos, 300 kilogramos sobre la Corsa. Recordamos también que el juez de este concurso es José Indaléncio, que lo ven ahí justo a la raña de la mediana. Y a mi lado se encuentra Rosy Saldana, que es la veterinaria, que vigila porque en este momento puede estar haciéndose todo legalmente. Tanto la salud y el cuidado animal, como la normativa. Dije, ya se viene a ser José Pablo Hernández. ¡Hola Racín! ¡Hola Racín! ¡Hola! 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 Si viejas de allí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Hola a Roma, ¿eh? Ya está llegando José José Pérez Martí. A continuación es el turno de Rosa Concesión Díaz. Se viene acercando ya la yunta de Rosa Isabel Concesión Díaz. que recordamos es la presidenta del Club de Arrastre, la Cámara. Vamos a ver el tiempo, quien nos lo va a decir en un instante, José D'Alessio, que es el concurso insular, vamos a ver qué tiempo hace. 1,0025, 1,0025. En esta categoría de nevillas de cuarta, 3,300 kilogramos sobre la Corsa. Y volvemos a recordar que hay que agradecer al Ayuntamiento de Puntañana, al Cabildo de La Palma, al Gobierno de Canarias, a las entidades financieras La Caixa y Caja 7, y a la empresa Agro Isleña, la ayuda prestada para la realización de este concurso insular de arrastre, que se viene realizando por las distintas ferias de la isla. Desde la asociación, y bueno, pues pedimos que en este caso se agradece a los distintos ayuntamientos que han tenido la deferencia de participar, y también pedimos, ya lo decían los ganaderos participantes, que se escribe en el municipio del Paso, en la feria del Paso, también este concurso de arrastre, porque todavía no hay una apuesta en la... ¡Venga, el aplauso, el aplauso! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, el aplauso! Ahora sí ¡Venga, el aplauso! Cuidado, cuidado. Bueno, pues el tiempo de don Manuel Chávez Hernández es 52-42, 52-42. Ahora es el turno de José Manuel Pérez Rodríguez y a continuación que se vaya preparando José Agustín Ramos, que va a ser el siguiente después de José Manuel Pérez Rodríguez. Arrastre de ganado en Punta Llana. 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 Arrastre de ganado en Punta Llana.